Es una profesión, es un trabajo como profesional, es un artista, un espectáculo. Hay muchas personas que no lo entienden, que no lo entienden, que no lo entienden. Hay muchas personas que no lo entienden, que no lo entienden, que no lo entienden. Hay muchas personas que no lo entienden, que no lo entienden, que no lo entienden. Hay muchas personas que no lo entienden, que no lo entienden, que no lo entienden, que no lo entienden. Hay muchas personas que no lo entienden, que no lo entienden.